Siguiendo con más del tema de la política, el presidente municipal de Cajeme en el estado de Sonora no se descarta para su reelección durante el próximo proceso. Aunque no había dicho un no rotundo como respuesta, pero tampoco un sí, tras el informe de labores por su segundo año al frente de la administración de Cajeme, Javier Lamarquecano fue expuesto y destapado para la reelección por Máximo Moscoso Pintado. Fue al concluir su participación, como el delegado de gobernación en el estado de Sonora, indicó que le quedaban cuatro años de labores a Lamarquecano, frente a los asistentes a la rendición de cuentas e incluso de otros aspirantes de Morena hacia la alcaldía de este municipio. Tienen un presidente que le falta un año y quiere decir que a mí me puede faltar un año, pero si se hace esto vendré como cualquier hijo de vecino a acompañarte y decir que bueno se llevó a cabo el proyecto. Pero a Lamarque y a Alfonso Durazo le faltan cuatro años. Dios les bendiga, buenas tardes. Tras dichas declaraciones, el mismo alcalde indicó que es una posibilidad su reelección, si la población se lo permite. Pues estoy valorando, vamos a ver, vamos a ver más adelante, más adelante cómo se dan las cosas. Ahorita me quiero concentrar en trabajar para dar los mejores resultados y que sea la misma gente la que vaya valorando. Y en su momento veremos qué es lo que sigue. Sí lo veo como una posibilidad, lo estoy valorando como una alternativa, pero ahorita me quiero concentrar en lo que estoy haciendo y ya veremos en su momento qué sigue.